Seguimos con la variedad de ustedes y nosotros la mejor forma de decir buen provecho. El género urbano indiscutiblemente sigue creciendo día tras día y son muchos los intérpretes que nacen de nuestros diversos puntos del país. En este caso voy a compartir este momentito con el Gallo Musical, es un joven de aquí de Santiago, de Bellavista, y que viene a traernos un tema que ya está sonando en la radio. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? Bien, orgulloso de estar aquí en este programa. ¡Qué bueno! Háblame de tu trayectoria, ¿cómo va el trabajo? Cuéntame por qué el género urbano. Mira, en verdad, tú sabes lo que es la juventud ahora mismo, lo que se basa en el género urbano. A mí me gusta la música, yo de pequeño, de hace como 13 años yo improvisaba, yo salí como del freestyle. Entonces hoy en día estoy ahora haciendo buena música para el público, para aquel oyente, y estamos trabajando, gracias a Dios, bajo la disquera JLP Production, que gracias a él es que estamos ahora mismo dándole lo verdadero aporte a lo que es mi carrera. ¡Qué bien! Y cuéntame de este tema que me dices que es una versión española, es el que vamos a escuchar a continuación. Sí, el tema, ese tema le titulamos Konichiwa, en verdad. Algo complicado para lo que ella, latino, Santiago aquí, dominicana, porque le pusimos ese nombre más, porque cuando yo lo tenía en el estudio, yo le iba a poner hola cómo está, en la versión normal, pero entonces la gente decía, no, que el tema del gallo, que la que dice Konichiwa, Konichiwa. Entonces la gente ya me dijo, ah, pero mira, sería mejor poner ese tema, porque la gente quizá, como que le llegue más, en el palabra de nosotros, le llegue más fácil con ese... Con ese nombre. ¡Qué bien! Pues vamos a ver entonces, vamos a disfrutar del gallo musical que está con nosotros aquí, en La Mejor Forma de Decir Buen Provecho. Te invito a ponerte de pie y a regalarnos ese tema de promoción aquí en Ustedes y Nosotros. Así mismo en El Gallo Music. Gracias a ustedes por la presentación. El Gallo Music. ¡Gracias! Parece como brasileña por su cuerpo, o pa' mí que afroamericana por su pelo, tiene un coco inmenso de haitiana, ni me lo imagino, o en mitad dominicana con los ojos chinos. Ella me mira, y con su mirada, me apreciento como hay algo que me quiere expresar. Yo me le acerqué, hice sonreír, me dijo, where are you from, y yo no entendí. Le dije, hola, ¿cómo estás? Dijo, Konichiwa. Perdóname mi francés. Dije, bonjour, madame. Quise decir qué tal. Me dijo, you sing, girl. No la pude entender, pero estaba como hoy. Le dije, hola, ¿cómo estás? Dijo, Konichiwa. Perdóname mi francés. Dije, bonjour, madame. Quise decir qué tal. Me dijo, you sing, girl. No la pude entender, pero estaba como hoy. Si tú me has visto ese bombón al caminar, con ese porón pompón que tenía en sallar, late mi imaginación, me tenía mal. Que se repita la ocasión, quiero verte bailar. Muévelo más, tíralo pa' atrás, y de aquí pa' allá, y de allá pa' acá, déjate llevar, chama. De dónde eres, no importa de dónde viene, enséñame qué sabes, demuéstrame lo que tienes. Ella me mira, y con su mirada, la presiento como hay algo que me quiere expresar. Yo me la acerqué, hice sonreír. Me dijo, where are you from? Y yo no entendí. Le dije, hola, ¿cómo estás? Dijo, Konichiwa. Perdóname mi francés. Dije, bonjour, madame. Quise decir qué tal. Me dijo, you sing, girl. No la pude entender, pero estaba como hoy. Le dije, hola, ¿cómo estás? Dijo, Konichiwa. Perdóname mi francés. Dije, bonjour, madame. Quise decir qué tal. Me dijo, you sing, girl. No la pude entender, pero estaba como hoy. Le dije, hola, ¿cómo estás? Dijo, Konichiwa. Perdóname mi francés. Dije, bonjour, madame. Dije, bonjour, madame. Quise decir qué tal. Me dijo, you sing, girl. No la pude entender, pero estaba como hoy. Pero estaba como hoy.